Juan Francisco Gallo Estrada defendió exitosamente sus títulos en peso mosca ante Hernán Tyson Márquez, duelo de sonorenses y espectáculo inolvidable para los apasionados del boxeo. Vimos a un Gallo Estrada en perfecta forma y con argumentos de sobra para poder derribar a su oponente que en una demostración de coraje y valentía se levantó en siete ocasiones de la lona víctima del poder de Estrada. Del combate planeado a 12 episodios únicamente se realizaron 10 porque el Gallo así lo quiso. El gancho de izquierda, su mejor aliado y la herramienta con la que ya comenzó a construir la revancha contra el nicaragüense Román Chocolatito González, ante quien ya cayó en el 2012 por decisión unánime mientras disputaban el título mosca ligero de la AMB. Ese es el siguiente reto para el Gallo Estrada y de conquistarlo no quedaría duda. Juan Francisco Estrada se convertiría en el mejor peleador mexicano en activo.